Esta mañana me he despertado para gritar y gritar y gritar tartar Esta mañana me he despertado gritando su libertad No es deporte ni un derecho, es sufrimiento, dolor y mucho terror No es deporte ni un derecho, asesinar con su vención Yo no me diviento, con el sufrimiento, yo no me diviento, con el sufrimiento, yo no me diviento, con el sufrimiento De nuevo los disparos, sonidos que vuelven a levantar bandados de aves Que hacen esconderse a los conejos, que hacen huir a los cortos Que auguran meses de muerte, de animales que dejarán su última huella de vida en los terrones manchados de sangre La muerte vuelve a recorrer nuestros caminos y nuestros campos Enfundada en botas de montaña, en chalecos de rombos y gorras de camuflaje Y en la mano la escopeta, que hace de guadaña y que ciega con ruido atronador La vida de cuantos pasa por delante de ellas Conejos, perdices, palomas, jabalí, ciervos, corzos, zorros, lobos, perros Gatos, grandes y pequeños, salvajes o criados a mano Todos son víctimas, todos son trofeos, todos son dianas sobre las que probar la puntería Y demostrar que son capaces de atravesar su cabeza, sus pulmones o su corazón Con un pequeño trozo de plomo Pues allí donde camina la muerte, nada crece, nada nace Que termina y envenena campos y humedades Roba de los cielos el vuelo de las aves La infamia más cobarde La del que sabiéndose superior Busca causar dolor Busca el dolor a él y sangre Y justo al lado de la muerte A sus pies forrados de barro Su fiel esclavo Ese al que únicamente le enseñaron A acosar a sus hermanos Su perro Elegido entre muchos que nunca llegaron siquiera al año Que vivirá junto a él hasta que deje de serle útil A sus planes macabros Y le apunte con su guaraña Le deje pataleando sin respiración Bajo un olivo O lo abandone a su suerte Y muera atropellado Hoy nosotros estamos aquí Para mirar a los ojos a la muerte Para decirle basta Y poder mirar a los ojos De nuestros compañeros animales Y decirles que están a salvo Que se acabó de ser una diana O un fiel esclavo Que ya no perseguirán animales heridos ni asustados Para decirle basta Y romper su guadaña en mil pedazos Y que nunca jamás Vuelvan a manchar de rojo Los terrones de nuestros campos Un año más Seguimos gritando Tanto o más fuerte que sus disparos Por todos los que ya no están O por todos los que nos acompañaron No a la caza con perros No a la caza Sí a la vida No a la caza No, no, 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 no a la caza Bueno, este poema es de María Navarro Y se llama Caminando por el campo He visto la muerte buscando a mis amigos Cientos de seres alados De ciervos De jabalíes De conejos De perdices De galgos De podencos De estar gritando con toda tu fuerza Quiero que dejen de ser casados Que dejen de ser maltratados Quiero avisarles para que escapen Quiero que corran hacia la libertad Que salgan del zulo Que dejen de obedecer a quienes al terminar la temporada de casa los abandonan O los ahorcan después de usarlos Pero la crueldad es más rápida que mi voz La cobardía política es más rápida que mi voz Los cazadores y su desprecio por la vida son más rápidos que mi voz Y mientras disparan con sus dedos de cementerio Mientras los encierran Abandonan O encierran año tras año Yo solo consiga aullar un poema A mis amigos Un poema que empiece así Corred, corred, corred Sed libres Muchas gracias a todos por asistir De verdad Por ellos Por la vida Y decir Que aquí en España En el 2005 Habían 1.069.800 licencias En el 2015 825.373 Y en el 2019 Ya han bajado A 743.600 Así que los cazadores Van a extinguirse Antes que la gente de bien Porque aquí tenemos Muchos niños Que jamás serán Y cazadores En un futuro Y la educación Que está llegando Es la educación En España moderna Y los cazadores Si quieren entrenarse Que cojan unos platillos No, 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 no Esta mañana he despertado Gritando su libertad No es deporte Ni un derecho Es sufrimiento, dolor y...